¡Mi dulce de mis amores, mi amor! ¡Muchas felicidades! ¡Qué gusto verte en tus primeros juegos para Panamericanos! ¡Y qué resultados, mi amor! Debes sentirte muy orgullosa. ¿Cómo te sentó Santiago 2023? Muy bien, muy... muy feliz. Oye, mi amor, te veíamos muy concentrada. Dime algo, ¿había nervios en estas competencias? Había mucha emoción. ¿Qué estabas sintiendo? Un poquito de nervio. Con una sonrisa. Con una sonrisota de... ahora sí que de oreja a oreja, como decía mi abuela. Y mi amor, estos juegos para Panamericanos, ¿qué tuvieron de especial? ¿Qué diferencia a otras competencias internacionales en las que nos has regalado tu talento? Pues, nos cuentan con hombres. Para empezar, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y no sentías emoción de repente pasar a uno de ellos? Sí. Se sentía bonito. Sí. Mi amor, ¿cómo viste estos juegos? ¿Será que el nivel competitivo es más fuerte de lo que esperabas? O, ¿se quedar en cuarto y quinto lugar te motiva a hacer más y ir por una medalla pronto? ¿Cómo vas? Pues, con una medalla. Una medalla. ¿Quieres una medalla? Sí. ¿Trabajarás para eso? Sí. ¿Sí? ¿Y soñar en otra cosa? Ir a París en 2024. ¡Ay! ¡Eso es todo, mi vida! Y mucho más. Y mucho más. ¡Qué bueno, mi amor! Te deseo todo el éxito del mundo. Me da gusto verte trabajar. ¡Cómo has crecido! Ya no eres la niña que yo conocí. Pero si eres una mujer con mucho talento, ojalá, ojalá que puedas desarrollarlo al máximo para que cumplas esos sueños. ¡Felicidades! Muchas gracias. Oye, mi vida, ¿a quién vas a dedicar tu competencia? Pues, primeramente a mi entrenador, Eric Ignacio Pérez. Y a todos mis familias, amigos, y a todos los mexicanos. ¡Eso, mi vida! ¡Felicidades! Y que siga el éxito, mi amor. ¡Mucho éxito! Muchas gracias. Gracias, mi amor.